Hola Amigos como ustedes pueden ver Hoy por fin ha llegado el día El día que ustedes han estado esperando El día de hoy es el día más legendario De todos los tiempos habidos y por haber Tienen ante ustedes un día memorable No, no, memorable no Un día... Monumental No, tampoco monumental Amigos ante ustedes tienen un día épico Así es el día de hoy les voy a enseñar mi colección de pop ¿Están listos? Si amigos ustedes ya lo saben Yo soy un verdadero geek, un verdadero fanático del cine Y las series, pero sobre todo Un amante de las palomitas ¿Y qué sería un amante de las palomitas sin sus pops? ¡Nada! Esa es la respuesta Pequeñas figuras de plástico que todos hemos visto Y la mayoría casi comprado Es más, puedo asegurar a que tú tienes Por lo menos un poco de casa Pero yo... Jojojojo Yo tengo varios Hola a todos, yo soy Ani y bienvenidos a mi mágico cuarto Mi cuarto remodelado Así es, cambié algunas cosas de lugar Puse otras cosas en otro lugar No se nota mucho la diferencia, no es la cuarta transformación ¡Pero pasó! Pasó, por eso no habían visto mi fondo Pero ya está de vuelta al fondo El día de hoy les voy a enseñar mi colección de pops Que espero sean fan de los pops La verdad estoy muy emocionado Yo soy, ya saben, geek, cinefilo, amante de las palomitas Y por cierto, hablando de amantes de las palomitas Si tú quieres ser un amante de las palomitas así como yo Lo único que tienes que hacer es suscribirte Y activar la campana de notificaciones ¡Pum! Ya serás un amante de las palomitas Bueno, creo que así funciona Dicho este hermoso comercial de Para que te suscribas, ya saben, va a jalar más gente Saca tus palomitas y comencemos Iniciamos el video con mi primer pop Este pop es de Flash en la versión de Grant Gustin Como pueden ver, es de los pops más antiguos Ni siquiera tiene resorte en la cabeza Si les soy honesto Este pop me lo regaló una amiga en un intercambio Ya saben, esos intercambios de navidad Como de broma y de verdad Pero entre broma y broma, el pop se asoma Que mal chiste Es mi flash favorito, no les puedo mentir No me gusta tanto el traje, pero el color me gusta mucho Este es el mismo personaje, pero en otra versión Interpretado por Ezra Miller Tenemos al Flash de Justice League Tiene grandes detalles, como pueden observar Además de que tiene la icónica armadura Que caracterizó a esta versión del personaje Ahora Ezra Miller tiene un muy buen traje La verdad, o sea, hay que admitirlo Hay que admitirlo, hay que reconocer Que el pop de Ezra Miller se ve muy cool por el traje La verdad me gusta mucho la manera en la que están hechos los rayos Y hasta la parte de atrás se ve muy cool O sea, es un buen pop Seguramente por la música ya ubicaron perfecto a este pop Pero si aún no detectan quién es, se los digo Él es Norman Bates El asesino de Psicosis La obra maestra de Alfred Hitchcock Y si no saben quién es Alfred Hitchcock Es uno de los directores más importantes de toda la historia Si le estoy 100% honesto No he visto toda la filmografía de Hitchcock No he visto todas sus películas Pero Psicosis es una de mis películas favoritas Se ver toda la vida O sea, es una película que puedes ver Una, una, digo Una y otra y otra y otra vez Y no me canso ¿Me canso? ¿Qué fue eso? Me gusta mucho el pop de Hitchcock La verdad creo que es un muy buen pop Tiene su kushishin por ahí Creo que es parte, o sea, si te gusta el cine Psicosis es una película que no te puedes perder Ahora toca el turno de Mike y el demogorgón Como pueden ver el pop del demogorgón está mucho más detallado Y además es más alto que todos los demás Es un poco más alto que el estándar De hecho hasta su caja era más grande Y en cuanto a Mike, quien es interpretado por Finn Wolfhardt La verdad es que soy muy fan de ese personaje Mi serie favorita es Stranger Things También trae sus pop Y aquí el demogorgón y Mike Ambos son muy cool, me gustan mucho Demogorgón es un poco más grande Tiene muchos detalles, se le ven los dientes hichos y todo como pueden ver Y Mike es mi personaje favorito También me lo regaló la misma amiga que me regaló el de Flash Si quieres un globo, este es el pop para ti Pennywise en dos versiones diferentes La primera es la versión normal Cuando consume a Georgie y tiene el bot en la mano Y la segunda es cuando está un poco más débil Además la segunda es exclusiva de Fine Ambas versiones tienen impresionantes detalles La verdad es que Pennywise me encanta Es mi personaje favorito de todo el terror Me encanta que sea un payaso Me encanta como luce eso Sobre todo la versión nueva Creo que luce muy estética Se le alcanzan a ver como los rayitos Tiene sus rayitos Muy apantallante Y es un payaso que... Me come Continuando con las novelas del gran Stephen King Tenemos a Carrie Quien pertenece a la película a la cual lleva el mismo nombre Si no conoces a Carrie te digo brevemente Que es una chica que tiene poderes Pero es tachada de satánica Además es una forever alone Suena como mi tipo de chica Si, si, ya sé que no soy tan fan de Carrie Si me conocen desde hace tiempo Sabrán que no soy tan fan de Carrie Pero la verdad es que este pop se ve muy cool La sangre escurriendo Soy fan de Stephen King Y el pop hace justicia al personaje de Carrie Aunque está un poco extraño Que como pueden ver pues Solo tenga un pie Solo tiene un pie Ustedes ya lo saben Pero nunca está de más decirlo Yo soy súper fan del terror Ahora uno de mis personajes favoritos Desde que tengo memoria Spider-Man La verdad creo que es un personaje sumamente popular Además este pop en particular Brilla bastante Puesto que lleva puesto el traje Del Iron Spider en Avengers Infinity War Así es Iniciando con los pops de Marvel No puede haber otro que no sea el de Spider-Man Creo que es el mejor personaje de Marvel Me brilla muy chido la cabeza Es muy brillante Brilla muchísimo Me encanta que brille Creo que es de los mejores pops que tengo también ¿Qué les digo? Se ve muy cool Sin lugar a duda uno de los pops más adorables en la historia El pop de Baby Groot A diferencia de todos Este es lo opuesto al de Mogorgon Es mucho más pequeño Y da mucha ternura Amigos este es de los más tiernos pops que van a ver en la vida Vean sus sonrisitas Sus manitas O sea está como ya saben bailando Me gusta mucho Groot Este pop me lo compré cuando fui a una convención Fue amor a primera vista la verdad Enamoré de Baby Groot Este es de mis villanos favoritos en toda la historia Thanos es un personaje que simplemente te atrapa cada vez que sale en Avengers Infinity War No lo podemos negar Por más malo que sea tampoco podemos negar el hecho de que tenga de cierta forma razón Aunque la verdad me recuerda un poco a Hitler No podía estar completa la colección Bueno no está completa Pero no podía faltar la colección Vanos Simplemente es de los pops más importantes de Marvel Es el gran villano Me encanta el personaje que hizo Joss Brolin Lo hizo fenomenal Los matices que lo dio Y creo que todo esto está muy bien retratado en el pop La quijada de Por el mismo precio obtienes algo más grande Una de mis películas favoritas del año pasado fue el Ready Player One Y la verdad los pops de esta película no podían faltar Tenemos a H, Sorrento, Shaw y Irock La verdad con los pops de Ready Player One Tengo una historia muy chistosa Si les soy honesto Mi plan era comprar toda la colección Pero cuando fui no había pop de Percival De Parcival Ni de Artemis Entonces termino comprando esos cuatro Siendo uno de mis superhéroes favoritos Dick Grayson Mejor conocido por todos como Robin No podía faltar en esta colección El chico maravilla tiene grandes detalles A pesar de que es uno de los pops más antiguos que tengo Si les estoy honesto Creo que Robin es mi personaje favorito de todos los superhéroes Me he disfrazado de él Me voy a volver a disfrazar de él en la próxima Mole Comic Con Próximamente Solo en cine Pero me gusta mucho porque Pues es como el ayudante de Batman Y si no hace mucho es eso que tenga Robin y no tenga Batman Me gusta mucho que es como un mini Batman ¿Saben? Tiene los mismos gadgets Pero es joven Me gusta que sea joven Creo que es más identificable Para las nuevas audiencias Eso está muy cool Soy muy fan de Robin Otra versión del mismo Grayson Es Nightwing La evolución de Robin Por llamarlo de alguna manera Para quien no sepa Nightwing Es lo que sucede Después de que Robin Abandona a Batman Este es de la caricatura De Teen Titans Go La evolución de Robin O bueno De Dick Grayson La película me gustó mucho Otro de mis favoritos Y el villano por excelencia En el cine Darth Vader Este pop a diferencia de los pasados Si tiene una base En la base podemos ver que dice Star Wars Y es la versión del episodio 4 Pero este pop también tengo una historia muy chistosa Si ustedes lo ven Tiene pastelillo en la cara Lo que pasa es que lo utilizamos para grabar un video en el canal de KFISH Entonces por eso me lo regaló una amiga Me lo regaló una amiga de hecho Me gustó mucho Creo que es el villano por excelencia Entonces tenía que tenerlo Continuando con los pops de Star Wars Toca el turno del Capitán Kassian Andor El personaje interpretado por Diego Luna Que aparece en Rogue One Y es parte de la resistencia Que luchará contra el Imperio Si de algo soy fan es de que los mexicanos Triunfen en Hollywood Y por eso tenemos a este hermoso Diego Luna En su papel de Kassian Andor para Rogue One Recién salida del horno La película de Spider-Man Into Spider-Verse Nos conquistó a todos La verdad este pop es muy padre Y es de mis favoritos Hablo de Spider-Wen Si vieron Spider-Man Into Spider-Verse Seguro también van a ser fans de esta preciosura Señorita Spider-Wen Con muchísimo detalle el pop me encanta Aparte este si trae una basecita Entonces mínimo no se cae Basada en los cómics de Archie Riverdale es de mis series favoritas La segunda después de Stranger Things Estos pops son exclusivos porque los obtuve Antes de que salieran a la venta general Cada uno forma parte de una preventa exclusiva De Hot Topic Bueno la verdad es que entre este Este y este No puedo escoger uno Me gustan muchísimo los tres Pero George es mi personaje favorito No sé me gusta mucho que trae la chamarra de cuero Siento que yo soy como muy así de usar chamarras de cuero y así Creo que este sería mi favorito Como último pop tenemos a uno de las series más populares de todos los tiempos Me refiero a Deeper Pines de Gravity Falls Deeper no podía faltar en esta colección Grandes detalles conforman a esta figura Incluyendo el pequeño libro que tiene a su costado ¿Qué es amigos? Soy fan de Deeper Pines Soy fan de Gravity Falls Y por ende necesitaba esta cosa Un día estaba así caminando por la calle con mis amigos Y les dije ¡Paren todo! ¡Deténganse! El mundo se detuvo Lo pude comprar En fin amantes de las palomitas Esto fue mi colección de Funko Pops Espero que les haya gustado De ser así por favor no olviden suscribirse Y activar la campana de notificaciones También te invito a que me sigas a través de mis redes sociales Para estar en contacto y platicando Dime también cuál fue tu pop favorito de esta colección ¿Cuál es tu pop favorito? O sea que tú tienes en general Espero que les haya gustado muchísimo No se olviden de compartir el video Y además yo siempre estoy viendo cada vez que lo comparten O que memes me hacen Me divertí mucho Muchísimas gracias Ya estamos a punto de llegar a los 10 mil Entonces suscríbete para ser un amante de las palomitas Sin más que decir Yo soy mi empatada No risca tu like Cambio y... ¡Buena!